Desde el puerto Elenical Desde el puerto Elenical Desde el puerto Elenical Desde el puerto Elenical ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! San Lorenzo los espera en su feria patronal donde todo el mundo viene y a nadie le va a gustar que se vayan de esta tierra, aquí se pueden quedar San Lorenzo, San Lorenzo, San Lorenzo San Lorenzo, San Lorenzo San Lorenzo, San Lorenzo San Lorenzo, San Lorenzo el bonito que naciste y a ti no hay que recordar San Lorenzo, San Lorenzo ahora ha vuelto tan grande que la historia lo dirá San Lorenzo, San Lorenzo 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 San Lorenzo, San Lorenzo